Nada más empezar el anime, conocemos a nuestro protagonista Este chico super inteligente llamado Senku Ishigami Y también a este loquito llamado Taiju Oki Taiju le dice a Senku que hoy es el día Hoy planea declararse a la chica que le gusta Senku le dice que duda muchísimo que lo haga Ya que... Paz... Paz... Pues esta es la vez como número 500 que le dice eso Pero él nunca hace nada de nada Y hablando del rey de Roma Taiju se topa con esta chica Yuzuri Hogawa La chica que lo trae va viando como un loco Hay amor divino Los chicos del salón comienzan a apostar dinero Dicen que Yuzuriha seguramente rechazará a Taiju Pero Senku apuesta 10.000 yenes a que ella le dirá que sí Santo Cristo, eso es mucho dinero A eso le llamo yo tenerle feo a un amigo Pero antes de que Taiju dijera nada De pronto hay un extrañísimo resplandor verde Santa Macarena La queita se está comenzando a convertir en piedra Es una completa locura Todo el mundo se terminó volviendo de piedra Pero, pero... ¿Pero qué está pasando? Pero hijo de loco Taiju aún no está muerto Aunque Taiju se haya convertido en piedra Todavía sigue vivo Pero no es capaz de moverse Los años fueron pasando Y por años me refiero a muchísimo Muchísimo Pero que muchísimo tiempo Tanto así que ahora todo el mundo es vegetación Cuando de pronto en lo profundo de una cueva ¡Santo Dios! Taiju logró despertarse ¿Qué? ¿Qué? No entiende que rayos fue lo que pasó Pero durante todo el tiempo que estuvo convertido en piedra Estuvo consciente Como sus cuerpos estaban hechos de piedra No todo el mundo logró quedar intacto Taiju se improvisa un tapa-rabos Y sale a explorar el lugar De pronto nos llega un pequeño flashback Antes de que todo esto pasara Taiju se topó con una vecilla que había sido petrificada Pensó que quizás se trataba de alguna enfermedad Así que la llevó al veterinario Ah... sí... Suena medio pendejo Pero... Pero tu intención era hermosa, chico Otra que también llevó a una vecilla petrificada Fue Yuzuriha Taiju continúa explorando Hasta que se termina topando con ella ¡Es Yuzuriha! Gracias al niñito Jesús Logró mantener su cuerpo intacto Al pobrecito Taiju se le parte el corazón al verla así Y le confiesa su amor hacia ella Además de que le dice que ella fue la única cosa Que lo mantuvo consciente durante todo este tiempo ¡Santo Dios! Chico, eso es hermoso Además de que le dice que no tiene ni perra idea de cómo lo hará Pero él, sea como sea Le terminará salvando la vida ¡Cielos! Se topa con una nota que dice que vaya arriba o abajo Y no me lo van a creer ¡Es Senku! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Taiju se emociona de ver a su amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué te pasa, infeliz? ¿Por qué eres así con el pobre Taiju? Senku le dice que este es el año 5738 ¡Jesucristo! Eso significa que han estado petrificados por más de 3700 años Senku le dice que él despertó hace 6 veces El loquito pudo mantenerse consciente durante la petrificación Porque se puso a contar Y de hecho esa es la razón por la que saben que año estamos Y el cabeza de cebollín no ha estado perdiendo el tiempo El chico tiene una casita, comida y también armas Senku dice que su plan es volver a construir la civilización como la conocemos Y es así como Taiju y Senku forman un equipo Uno en donde Senku es el cerebro y Taiju es el músculo Y qué bueno que Senku es el cerebro porque... Porque gracias a él no se han vuelto envenenados Ya que este imbécil se mete en la boca lo que sea ¡Ja, ja, ja, ja! Él es el músculo, no el cerebro ¡No lo culpen! Mientras Taiju exploraba se topó con una cubeta en una cueva Senku le dice que él fue quien la dejó ahí Y le pregunta que si sabe por qué dejó esa cubeta ahí Pero evidentemente Taiju no tiene ni perra idea Dice que mira hacia arriba Todo parece indicar que la pipí de murciélago Es capaz de sacar a la gente de la petrificación No lo tiene muy claro Pero el loquito ha estado experimentando Hasta conseguir la fórmula completa Para liberar a más personas Senku dice que si tan solo tuviese alcohol Quizás podría ser que funcionara Así que los loquitos empiezan a hacer vino Para tratar de conseguir alcohol Y es así como tres semanas después Ya tienen la base del vino Ahora solamente toca destilarlo Y Senku es increíble Como sabe demasiado de historia Improvisa una vasija para destilar el vino Solo que... Se termina siendo miércoles Pobre Senku Los meses fueron pasando Y es así como luego de muchísimo Muchísimo Pero muchísimo trabajo ¡Santo Dios! ¡De verdad lo lograron! ¡Lograron crear la fórmula de la resurrección! Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró ¡Santo Dios! ¡Senku es un genio! Ahora con la fórmula por fin descubierta Taiyu pregunta que a quién despertarán primero Senku dice que lo dejará elegir a él Y por supuesto que sí chicos Taiyu decide escoger a su waifu Taiyu trepa hasta ella Y se termina dando cuenta de algo bien curioso ¡La chica está en pelotas! Le dice a Senku que no pueden revivirla así Mira, entiendo tu punto De verdad, ¿eh? Es muy caballeroso de tu parte Y todo Pero loco No creo que ese sea el punto más importante ahora mismo, ¿sabes? Así que Taiyu decide llevarse al acampamento Para poder vestirla ¡Pero diablos! ¡Un león sale a atacarlos! ¡No se queden parados ahí! ¡Corre perra, corre! Senku dice que lo más probable Es que en el pasado los animales de zoológico escaparan Y descendencia a descendencia Ahora el mundo está plagado de bestias salvajes Todos piensan en cómo van a encargarse de esos leones Y mira, qué curioso Se terminan topando con la estatua de alguien bien fuerte Alguien que en su día fue conocido Como el estudiante más fuerte de todos Su casa Shishio Por la desesperación Terminan utilizando la poción en su casa ¡Y marme, loco! Que así termina funcionando Y lo primero que pregunta su casa Es que cuál es la situación Senku se le informa ¡Y madre del niñito Jesús! El Tarzán se termina madriando a un león ¡De un puñetazo! ¡Santo Cristiano Ronaldo! ¡Esos sí son hombres y no tonterías! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy bromeando! Literalmente el tipo se lo madrió De un solo puñetazo Su casa en señal de respeto hacia el león Quiere agradecerle a su sacrificio Utilizando todo lo que pueda de él Así que le termina quitando la piel Para utilizar su carne y su piel Terminan llevando a su casa hasta el campamento base Su casa se presenta con los chicos Y ellos también lo hacen con él Su casa le pregunta Que qué han estado comiendo Ellos le dicen Que honguitos y tonterías Pues... Porque... Porque solo para eso sirven Perdón, pero es la verdad Pero su casa le dice Que no se preocupen Y no, no lo está diciendo en broma El Tarzán es un condenado Cazador de primera El loco es loquísimamente bueno cazando Es una completa locura Y los conocimientos de Senku Sobre preservación de carne Y microbiología Son oro molido Gracias a él La carne te da muchísimo más tiempo a pudrirse Los chicos se dan un banquetazo de pescado Y comienzan a charlar entre ellos Senku le pregunta a ambos Que cuál creen que sea el siguiente paso Que tienen que dar como civilización Tayu le dice que construir un smartphone ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Chicos, me agradas Pero... ¿Pero cómo eres un completo imbécil? Senku le dice que no El siguiente paso como civilización Es el carbonato de calcio Si aplastan suficientes conchas Pueden conseguirlo Así que Tayu se pone manos a la obra Senku dice que el carbonato de calcio Tiene cuatro usos súper importantes El primero es la construcción Combinándolo con arena Tendrán cemento básico El segundo es la agricultura Ayudará a que las cosechas Se den muchísimo mejor El tercero es jabón Mezclando el carbonato de calcio Con algas Lograrán obtener jabón Y el jabón en este mundo Es endemoniadamente importante Como no hay medicamentos Y el jabón mata bacterias El jabón es básicamente La condenada piedra de la vida Porque si te enfermas en este mundo ¡Wipi! Su casa le dice a Senku Que él es increíble Sin lugar a dudas Él es una pieza clave Para volver a restaurar la civilización Tayu además le pregunta Que cuál es el otro uso Del carbonato de calcio Pero Senku le dice Que de qué habla Si le dijo desde un principio Que solamente eran tres ¿Qué? ¿En serio? Llámame loco Pero juraría que habías dicho cuatro A la mañana siguiente Su casa está en la playa Hablando con Senku Su casa dice que el mundo Nunca le ha pertenecido a los humanos Y esta petrificación Solo prueba lo que está diciendo ¡Santa madre! El loco le arrancó la cabeza A una estatua Ok Ok Eh... Su casa Daré dos pasos hacia atrás ¿Eh? Pero todo bien mi rey ¿Eh? Todo bien Su casa le pregunta a Senku Si planea resucitar a todo el mundo Incluso a las malas personas A las personas que hacían Que el mundo anterior Fuera una completa basura Su casa le dice Que bajo ningún motivo Permitirá que el mundo Vuelva a ser la porquería Que era antes Ok Su casa De acuerdo Ahora daré dos pasos Más hacia atrás Pero que sepas Que me estás asustando Loco Senku le dice Que por supuesto que sí Él planea Traer a todo mundo de vuelta Pero aguantenme Tayu llega diciendo Que al fin consiguieron Otro bote de ácido nítrico Así que ahora pueden Resucitar a otra persona Su casa le pregunta Que qué diablos es eso Y Senku le dice Que será más fácil Mostrárselo que explicárselo Así que van hasta Donde dejaron a Yuzuriha Pero Senku dice Que Tayu se equivocó Este no es suficiente Ácido nítrico Así que le dice A Tayu que vaya por más Pero aguantame papito Su casa lo detiene Y dice que él irá Ya que él es más rápido Aquí Senku comienza A sospechar Si su casa averigua Cómo funciona La fórmula de resurrección Echará a perder Todo el plan de resurrección En cuanto a su casa Se marcha Senku rápidamente Empieza a hacer la fórmula Y le explica a Tayu Que su casa Es un tipo Bien complicadito Ya que pues Eh, sí ¿Cómo lo digo sin que suene ofensivo? Ah, sí Su casa está completamente Deschavetado Él quiere que el mundo Continúe siendo de piedra Aparte de que el loco Es un asesino Está destruyendo estatuas Como un loco ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 Senku le dice Que lo haga rápido Antes de que ese loco llegue Pero Oh cielos Funciona Yuzuriha regresó a la vida Tayu está completamente feliz Me alegro tanto por ti Mi rey Yuzuriha le agradece muchísimo Por haberla salvado Y tienen un muy bonito momento Pero Senku les dice Que no hay tiempo que perder Tienen dos opciones Antes de que el maniático regrese La primera es pelear Para detener a su casa Y la segunda Es que ellos dos Corran lo más lejos Que puedan de aquí Pero diablos Su casa regresó al campamento Ya valió Madres Santo Dios El loco deja caer Un trozo de piedra Lo que significa Que ya ni siquiera le molesta Que sepan que está Masacrando personas Tayu le dice Que no permitirá Que le haga ganar A Yuzuriha Y se balanza contra él Pero Dios Senku saca una ballesta Y lanza una flecha Pero diablos Su casa la desvía Y patea a Tayu Es increíble Tayu sigue de pie Después de recibir esa patada Su casa está impresionado Pero le dice a Tayu Que su problema No es con él Su problema es con Senku Si sigue metiéndose En sus planes Le terminará Partiendo el cuellito A Yuzuriha Por el amor De Dios ¿Qué te pasa Loco? La patada Por fin termina Haciendo efecto Y Tayu termina Cayeron desplomado Su casa les dice Que dejarán Que vivan a su manera Siempre y cuando Ellos lo dejen Vivir a la suya Senku dice Que es increíble Disparó esa flecha Con tremenda potencia Pero aún así El loco consiguió Desviarla Así que piensa Que no tienen Otra alternativa La única manera De deshacerse De su casa Es creando Armas de ciencia Pero Senku Dice que es muy Muy Pero que es muy Importante Que su casa No se entere De lo que está planeando Porque si el loquito Siquiera lograra sospechar Les terminará Partiendo el sicilisco Así que nuestro grupo Emprende un viaje Para poder recolectar Los materiales del arma El único problemita es Que Senku No es capaz De ubicarse Por un demonio Lo que faltaba Hay demasiados árboles Como para tener Un punto de referencia De pronto Yuzuriha Ve algo a lo lejos Así que empieza A correr como una loca Santo Cristo Lograron encontrar Una estatua de Buda Como esta estatua Era famosísima En la ciudad Senku se ubica De inmediato Sabe exactamente Donde están ahora Tayu dice Que es increíble Como es posible Que este Buda Haya sobrevivido Durante tantos años Y Senku Tiene la respuesta Dice que eso es Porque la estatua Está hecha de bronce Y a Senku Le termina cayendo el 20 Con el bronce Puede hacer espejos Pero que es esa cara En otro asunto Su casa sale a buscar A Senku y a los demás Pero se topa Con el campamento O echa un desastre Y este tipo Será musculoso Y todo lo que tú quieras Pero no es un estúpido Sabe que Senku Está planeando algo Los chicos Terminan llegando A unas aguas termales Y Tayu Le pregunta a Senku Que que clase de arma Quiere crear Senku le dice Que quiere hacer Un arma de fuego Que se armen Los pinches Chingadasas Senku dice Que teniendo Armas de fuego Su casa no tendrá Ni una sola oportunidad De vencerlos Incluso el mismo Su casa lo sabe Si los chicos Consiguen crear pólvora Su casa Estará completamente Perdido Y el componente Y el componente principal De la pólvora Es el azufre Como Japón Está repleto De volcanes Llevan una muy gran ventaja Su casa y Yuzuri Terminan tomando un baño Yuzuri Le pregunta Que que era eso Que quería decirle ese día Antes de que ellos Se convirtieran en piedra Taiyu le dice Muy nervioso Que primero Quiere salvar a la humanidad Y luego decirle Lo que quería decirle Ese día Que 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 Ah por favor No le des vueltas Al asunto Y solo díselo Chico Dejando eso de lado Senku dice Que para preparar Pólvora Solo necesitan Tres ingredientes El primero Es sulfuro El segundo Es carbón Y el tercero Es nitrato de potasio Al mover estos Tres ingredientes Y mezclarlos Y bueno Dándole un par De golpecitos Santo Dios Crearon pólvora Pero les termina Estallando Este Senku Es un genio Logró crear pólvora Yuzuri Le pregunta Que se atacará A su casa Con esto Pero Senku Le dice que no Atacarlo así Sin más No tendría ningún sentido Lo que él quiere realmente Es hacer un trato Con él ¿Qué? Chicos Se supone Que eres el inteligente Del grupo ¿Ya viste Ese mastodonte? ¿Tú crees Que esta nevera Con potas Planea razonar? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Mientras los chicos Están borrando su rastro ¡Jesucristo! Se topan Con una señal De humo Yuzuri Dice que quizás Sea su casa Pero Senku Le dice que es imposible Su casa Estará en la otra dirección O sea No No su casa De donde él vive Sino su casa El villano Porque como Senku Tendrá su casa Y el villano También se llama su casa Y pueden confundir A su casa Con su casa Y... Ok, no Lo que significa Que ese humo Lo están haciendo De otras personas Senku Senku Por supuestísimo Planea ir Esa dirección Pero no puede arriesgarse A que su casa Lo persiga Así que le pide A los chicos Crear un incendio Para terminar Llamando su atención Y aunque te suene Como algo bien loco Senku termina Haciendo un incendio De la montaña Salta Macarena Su casa Termina viendo El incendio Y Jesus Cris Termina Llegando al lugar Senku le da la bienvenida Y le dice Que lo estaba esperando Su casa Le dice Que no permitirá Que él Crea armas Si Senku Hace eso El mundo Volverá a tener Guerra sin sentidos Y él No planea Permitir eso Además de que También le pide Que le dé la receta De la próxima De la resurrección Pero Senku Le dice que no Cristo Le corta el pelo A Yuzuriha El loquito No está bromeando Yuzuriha Le dice Que no se lo diga Mientras él No sepa Cuál es la receta Su casa No podrá matar A Senku Y ya no es importante Pero sin embargo Senku si Si Senku No sobrevive La humanidad Tampoco lo hará Senku Tragándose su orgullo Por completo Le termina Dando la fórmula A su casa Le dice Que mezclando Ácido nítrico Con alcohol Logrará tener La fórmula Su casa le agradece Pero le dice A Senku Que tendrá que Mandarlo con San Pedro Ya que sabe Que si lo deja Con vida Senku se convertirá En un enorme dolor De cabeza Pero su casa Le propone un trato Le dice a Senku Que si promete Renunciar a la ciencia Él Le terminará Perdonando la vida Y antes de que Senku le conteste De pronto nos llega Un pequeño flashback Desde que Senku Era un niño Siempre fue un chico Muy listo Estudiaba como un loco Ya que su sueño Era convertirse En astronauta Su padre Tenía tanta fe en él Que vendió su auto Para conseguir Equipos científicos Oh Eso si es su padre Desde entonces Senku siempre Experimentó Y experimentó Y experimentó La ciencia Hacía que el chico Se sintiese Completamente vivo Y fue entre sus experimentos Que terminó Conociendo a Taiyu Y como Taiyu Lo ayudaba con sus locuras Se terminaron Volviendo muy buenos amigos Volviendo al presente Senku Le dice a su casa Que se puede hacer todo Utilizando la ciencia Así que su respuesta Es no Él no puede renunciar A la ciencia Pero Te volviste loco Entiendo que amas La ciencia Y todo lo que tú quieras Pero ese nevera Con patas De romperá el cuellito Su casa dice Que en ese caso Tendrá que partirle El pescuezo Santo Cristo Su casa atacó A Senku Le partió el cuello Para mandarlo Con San Pedro No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Maldición Te lo dije Te dije que no le dijeras eso Su casa le termina Perdonando la vida A Taiyu Y a Yusuriha Pero Santa Macarena Taiyu levanta Una roca enorme del suelo Su casa se pone en guardia Taiyu termina lanzando La roca bien alto Pero su casa No es tonto Sabe que todo esto Es solo una distracción Yusuriha se abalanza Hasta la pólvora Y se la termina lanzando A su casa Su casa parte la vasija Y se termina cubriendo De pólvora A su madre Ahora todo tiene sentido La roca termina cayendo Y creando una chispa Lo que termina detonando Una explosión Pero no me lo van a creer Su casa consigue salir De las llamas Por el amor de Dios Este tarzán es de acero ¿Qué onda? Yusuriha y Taiyu Aprovecharon la distracción Para escapar del lugar Junto con Senku Taiyu trata desesperadamente De resucitar a Senku Pero es inútil Así que decide Darle respiración De boca a boca No, no, no Cielos No debería reírme Este es un momento Muy serio Pero es que no marves Taiyu Taiyu dice que esto No tiene sentido ¿Cómo es posible Que Senku No hubiese previsto Que esto pasaría? De pronto Yusuriha recuerda algo Senku estuvo Tronándose el cuello Justo antes de que Su casa lo atacara Taiyu examina su cuerpo Y Jesucristo Tiene un pedacito De piedra en el cuello Taiyu usa la pócima De resurrección Y le termina Quitando la petrificación Le grita a Senku Que despierte Él es la condenada Esperanza de la tierra Si él lo despierta La ciencia Se terminará extinguiendo Por completo En este preciso instante Nos llega un pequeño Flashback del pasado Cuando Senku Aún estaba petrificado Para ser más exactos Al día en el que Chico logró despertarse Solamente al despertarse Comenzó a analizar Todo su entorno A examinar todo Y a guardarlo Hasta que pudiese investigar Se hizo un taparramos Improvisado Y salió a explorar el lugar Y hizo todo esto Con un solo objetivo No importa cuánto tiempo Le tomase Ni mucho menos Cuánto tiempo pasase Él devolvería A la humanidad A la civilización El único problemita es Que Senku es bien debilucho Sabe que necesita De gente fuerte como Taiju Y de gente hábil Como Yuzuriha A base de muchísima Pero muchísima prueba y error Terminó creando Sus primeras herramientas Y fue gracias a las herramientas Que el chico consiguió Crear este artefacto Un artefacto Que lo ayudaba A crear fuego Senku quizás No sea un chico muy fuerte Pero lo compensa De sobremanera Con ese increíble genio Que tiene Aunque también era pésimo Cazando Por Dios Casi le dio un ataque Creó trampas Para poder cazar Y así sobrevivir Fueron pasando los meses Y Senku lo seguía Haciendo lo mejor que podía Hasta que llegó A tener su propia casa Y refugio Pero el chico Estaba completamente molido Era demasiado trabajo duro Como para que él Se encargase solo Así que justo al lado De donde revivió Sabía que se encontraba Una persona especial Se trataba de su mejor amigo Taiju Senku trató de resucitarlo Pero no tenía Ni perra idea De cómo hacerlo Aparte de que tampoco sabe Qué rayos fue lo que petrificó A los humanos En aquel entonces Aunque el chico Tiene tres teorías La número uno Es que le hicieron Los alienígenas La número dos Un villano macabro Con un rayo petrificador Y la número tres Un virus maligno Que se salió de control Y la número cuatro Los payasos Los malditos payasos Bueno Ah Senku nunca dijo Nada sobre esto Pero Pero por Dios Tan solo mirenlo Sé que él sabe algo No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Senku comienza a pensar En cómo rayos Fue que él volvió a la vida Así que Senku Termina cayendo en cuenta De que la piedra Se deshizo Gracias a que la tierra Estaba cubierta De un material húmedo Así es Resulta que un chorrito De ácido nítrico Terminó llegando Hasta la posición En la que Senku Estaba petrificado Prueba su teoría Con su cabello Y eureka Eso es Vacía el ácido nítrico En Taiyu Pero no funciona Así que Senku Sabe que hay algo Que está pasando Desapercibido Prueba con otros humanos Y con más palomitas Pero no logra revivirlas Hay algún factor Que se le está escapando Por completo Y aquí les veo el dato Familia Senku estuvo consciente Durante todo este tiempo Pero mantener Un cuerpo vivo Consciente Durante tanto tiempo Consumiría Muchísimas calorías Lo que significa Que hay algo En esa capa de piedra Que nutrió a su cuerpo Durante todo este tiempo Senku probó Probó Y probó Y probó Como un loco Y sabe que al igual que él Probablemente Taiyu también estuviese consciente Ya que Taiyu Es un necio Cabeza hueca Que nunca se rendiría Si nada más Volviendo al presente Taiyu le sigue gritando A Senku Que se despierte Y santa virgencita Senku está vivo Ese bollín respira Oh Gracias a Dios Y feliz Me preocupé muchísimo Por ti Taiyu lo abraza De la emoción Pero que te pasa Loco Acaso tratas de matarlo De nuevo Senku le agradece Por haberlo ayudado Además de que se da cuenta De algo curioso Al deshacer la petrificación También funciona Como una poción curativa Cuando la piedra Termina saliendo Es como si curara Absolutamente todo Yuzuriha dice Que en ese caso Podrían juntar Las estatuas rotas Y tratar de resucitarlas Pero Senku Le dice que es negativo Trató de hacerlo Con una persona Pero solo consiguió Resucitar a un cadáver Cuando de pronto A Senku Se le ocurre una idea Y se la termina Contando a Yuzuriha Yuzuriha le dice a Taiyu Que deberían ir a ver A su casa Lo sé Lo sé Sé lo que están pensando Pero El reverendo Jackson Les explicará El por qué Yuzuriha dijo esto Esta perra está loca Pero Senku Le dice a Taiyu Que no Ellos tienen una ventaja Su casa Cree que él Está muerto Así que para poder Derrotar a su casa Ellos dos Tienen que infiltrarse A su civilización Taiyu le dice Que lo entiende Pero si su casa Empezó a resucitar Gente como un loco ¿Cómo espera Pelear contra él? Senku le dice Que esa es la fase 2 De su plan Él irá a buscar A las personas Que hicieron esas señales De humo Para aliarse con ellos Y así poder aliarse Con ellos Y es así como Dan inicio al plan Y cada quien Termina tomando su camino Y se prometen Que sin importar Lo que suceda Se volverán a encontrar Mientras tanto Hablando de la nevera Con patas El Tarzan Se termina topando Con otra persona Santos cielos Es una chica Y es hermosísima Pero Cristo La loca se balanza Contra él Tarzan bloquea el ataque Y le pregunta Que quien diablo Es ella Pero la chica Lo continúa atacando La chica dice Que vio todo lo que hizo Vio como él Atacaba a ese pobre chico Indefenso Y ya no permitirá Que su casa Siga respirando Pero santo Cristo Su casa detiene Su cuchillo Con los meros dedos Su casa logra Determinar Que esta chica No fue resucitada De la petrificación Sino que esta chica Nació en este mundo De piedra ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 Su casa la golpea Y le laza un árbol encima Pero gracias a Diosito santo Senku termina llegando A ayudarla Y por suerte para él Su casa ya se había ido La chica está bien Gracias a que Por mera suerte Mera suerte Pero mera Mera Merita suerte Cayó encima de una zanja Por lo que el árbol Al final no la terminó aplastando Sino que simplemente La atrapó Senku termina ideando Un sistema de poleas Y consigue levantar El enorme árbol La chica no se lo puede creer Es increíble Y la chica se termina Presentando ante él Y el nombre de esta chica es Kohaku Ya en la nochecita Senku le dice a Kohaku Que necesita de aliados Necesita personas Para poder vencer Al Tarsan de pelo largo Kohaku le dice Que no hay problema Ella lo llevará a su aldea Para que consiga A sus aliados Pero antes de llegar A la aldea Recoleta un poco De agua caliente Para propósitos curativos Senku le dice Que para qué Si ya la ve Bastante saludable Entendí esa referencia Cochinín Dice que el agua No es para ella Es para su hermana Y gracias a las ruedas De la polea de Senku Improvisa un vehículo Para poder bajar Por la montaña Hay algo que este joven No haga bien Oh cielos Kohaku no mentía Es una aldea Y tiene a un total De 40 habitantes Senku no entiende Cómo rayos Es esto posible De dónde se supone Que salió Toda esta gente Pero diablos Tratan de atacar a Senku Pero Kohaku Se los impide Los lanceros Dicen que Senku No puede entrar En la aldea Senku fruta un poco De jabón Y comienza a hacer Burbujas Y los lanceros Dicen que esto Es brujería Senku dice Que esto es perfecto Se apoderará De esta aldea En un santiamén Por el amor de Dios ¿Cómo dices eso? A la pelea Talmente viene llegando El hechicero de la aldea Este chico Llamado Kron Kohaku dice Que es perfecto Él quería presentarle A Kron a Senku Ah, creo Que la loquita Como que medio entiende Que Senku También es hechicero O algo así Aunque Kron Se proclama a sí mismo Como un hechicero Lo cierto Es que todo Tiene una explicación O sea Ah Yo no entiendo Ni miércoles Esa misma pantalla Pero no a Senku Él sabe que está Lanzándole Cobra a las llamas Y por eso Están cambiando de color Y es cierto Kron está impresionado Kron entra a su guarida Y frotando una esfera Consigue crear chispas Pero nuevamente Esto no sirve Contra Senku Él sabe que eso Es una bola de sulfuro Y le dice que si la frota Contra cuero Obtendrá muchísimo Más poder Este Senku Es increíble Honestamente hablando Senku se está bien impresionado Kron es lo más cercano A un científico Que él conoce Así que quiere que Kron Se una a él Y vean Unirse es una palabra Muy bonita Porque Senku Se apodera por completo De su guarida Senku está impresionado Kron tiene muchísimos Materiales aquí Materiales con las que Se pueden crear Muchísimas más cosas Es tanto así Que le termino creando Una lanza de oro Al lancero Por cierto El nombre de este lancero Es Kirro Y el nombre del otro rubito Es Girro Y en cuanto a la aldea Kohaku termina llevando Al agua para su hermana El nombre de su hermana Es Ruri Y la pobre chica Está muy enferma Y no, no, no Me refiero a De verdad Enferma Kron le cuenta La situación de Ruri A Senku Y le pregunta Que si no existe Alguna manera De salvarle la vida Senku le dice Que no lo sabe Primero tendría que ver Cuál es la enfermedad Que la chica tiene Aparte de todo Senku le termina Contando todo a Kron Todo lo que ocurrió Hace 3700 años Y lo avanzada Que era la civilización En ese entonces Además de que Le dice a Kron Que creará La mejor medicina Jamás creada por el hombre Y ellos crearán El antibiótico Se empieza a esparcir El rumor De que hay un hechicero Fuera de la aldea Y el jefe de la aldea Dice que no puede permitir Que algo así ocurra Mientras tanto Senku piensa Que si puede curar a Ruri Se ganará el cariño De todos los aldeanos Pos 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 Suena loco Pero Pero tiene sentido Senku les explica Que el antibiótico Ha salvado Cientos de millones de vidas No sabe No sabe que enfermedad Tiene Ruri Exactamente Pero por simple ley De probabilidades El antibiótico Es la apuesta Más segura Existen dos formas De hacer el antibiótico La primera Es con sulfamina Y la segunda Es con penicilina El problema Con la penicilina Es que requiere De muchísimo Más trabajo científico Sin embargo Con la sulfamina Requiere de muchísimo Más trabajo duro Pero es por así decir Lo más sencillo De realizar Y Senku Les dice a todos Los materiales Que tienen que conseguir Ya llegada la noche Senku se da cuenta De algo bien loco Mirando la estrella polar Se da cuenta De que el eje de la tierra Se movió En esos 3700 años Y lo sabe Porque la estrella Se movió De su posición original Y aunque le suene Como la cosa Más loca del mundo Chrome sabe Donde está el norte Porque improvisó Una especie de brújula Y así es Como los chicos Comienzan a recolectar Los materiales Para crear el antibiótico Hasta que se topan Con esta pequeña chica El nombre de esta niña Es Suica Que también quiere ayudarlos Oh Suica Te ves tan adorable Con esa sandía En tu cabeza La verdad Las cosas como son Mientras recolectaban El hierro Los chicos mencionaron A Momotaro Y si te preguntas El por qué Esto es importante Es porque Momotaro Es un antiguo cuento japonés Que se le solía contar A los niños Pero Senku se pregunta Que como es posible Que ellos conozcan Ese cuento Ellos le dicen Que fue a Ruri Quien se los contó Y no solo eso Ruri les ha contado Muchísimas más historias Senku ahora siente Muchísimo más interés En salvar a Ruri Y preguntarle Donde escuchó Esas historias El siguiente paso Para crear el antibiótico Es crear un horno Pero para generar Tanto calor Tendrán que soplar el aire Y empiezan a soplar Como locos No, no, no Lo digo en serio La pobre Suica Se desmaya del cansancio Pero, pero, pero ¿Qué diablo Senku? Esto ya es explotación infantil Senku dice Que esto es inútil Necesitan a más personas Para hacer que esto funcione Así que van a reclutar A más personas Así que piensan De qué manera Puede reclutar A más personas Senku dice Que usará la ciencia Para atraer a más personas A colaborar con su misión Así que le pide a Suica Que averigüe Que necesitan las personas Y Suica termina aceptando Por el amor de Dios Que adorable es esta niña Suica comienza A recolectar información De todos y cada uno De los ciudadanos Y le termina entregando La información a Senku El condenado problema es Que todos y cada uno De los aldeanos Quieren cosas distintas Pero de entre ellos Hay un chico Que está aburrido De comer pescado Todos los días A él le encantaría Comer algo diferente Y Senku dice Que es perfecto Esa será su carnada Dice que creará El platillo más exquisito Del antiguo Japón Y es así como Juntando materiales Y haciendo los procesos Correctos No me lo van a creer Senku termina Cocinando ramen ¿Este es tu ídolo? El mío sí Ay por Dios Se ve delicioso Chrome lo prueba Y está deliciosísimo Los demás chicos Están súper fascinados Sabe buenísimo Pero cuando Senku lo prueba Le termina sabiendo a rayos Bueno Para gustos colores Senku saca un carrito de ramen Y lo lleva hasta el frente de la aldea Para así poder Darle ramen a aldeanos Senku planea conquistarlos Con comida ¿Y por qué la carita malévola? Todos en la aldea Se vuelven locos Con el sabor del ramen Sabe súper Pero que es súper delicioso Incluso los lanceros Quieren comer ramencito Todo esto termina siendo Informado al jefe de la aldea Y mira qué casualidad El jefe de la aldea Resulta ser el padre de Kohaku Kohaku le pregunta a Senku Que si está completamente seguro De regalar toda esta comida Pero es ahí donde te equivocas Kohaku Ya que Senku planea Ser trabajar a todos por comida Todo un tirano De pronto un chico extraño Le pregunta a Senku Que si acaso no tendrá Un refresco de cola Esto le prende la alarmita a Senku Como rayos este tipo Sabe que es un refresco de cola Le pregunta que si acaso Él está trabajando con su casa Pero el chico les dice que no No sabe de qué rayos Le están hablando Mentiras son todas mentiras ¡Ay por favor! ¡Está mintiendo! ¡No le crean ni una palabra! Y fíjate que sí tengo razón Ya que Senku lo conoce El nombre de este perro es Genazagiri Y Senku lo conoce Porque él era un mago Conocido en el antiguo mundo ¡Santo Dios! No sé decir el qué Pero hay algo en este tipo Que me resulta bien tétrico Aunque Senku no le pone mucha atención Y lo pone a trabajar En el horno de bombeo ¡Santo Dios! Senku es mi tirano favorito Senku le pregunta Que cómo se encuentran Taiju y Yuzuriha ¡Y sorpresa! Resulta que este perro los conoce Kohaku dice que tienen que partirle El cuello aquí mismo ¡Diablo señorita! Pero Senku le dice que no Y trata de sacarle Más información a Gen Resulta que Gen Si está del lado de su casa Pero al ver los avances Que ha hecho Senku Está muy sorprendido Lo enviaron aquí Para confirmar Si Senku estaba vivo O estaba muerto Pero Gen le dice Que su avance tecnológico Lo pone muy en duda No sabe por cuál lado inclinarse Condenada Cucarachita Senku no confíes en este tipo Es evidente que es muy macabro Es decir Miren esa cara Por Dios Gen está indeciso Por un lado hay ciencia y comida Y por el otro Hay una vida de relajación Kohaku le dice Que se decide rapidito Diablos Kohaku resuelve los problemas Bien rápido Pero Senku le dice Que no le haga daño Luego que vea Lo que él está planeando Se terminará Uniendo a ellos Y lo que Senku Está planeando crear Es un generador ¿Qué? ¿Qué? A la madre ¿Estás hablando en serio? Caracoles De pronto está por caer una tormenta Senku dice que eso es perfecto Así que lo más rápido que pueden Crean un pararrayos improvisado Y lo envuelven en alambre de cobre Oh Pero mi querido Senku No todo es felicidad El idiota de la aldea Se acerca hacia ellos Resulta ser esta nevera con patas Llamado magma Y prepárense porque Les juro que no van a creerme esto Usando magia bien Pero que bien barata Genku sigue distraerlo Estás bien peño Bien peño Les juro que nadie Está más impresionado que yo Senku termina subiendo A la montaña más alta Pero no tiene suficiente tiempo Como para crear una torre Así que necesitan algo largo Para fijar el imán Y le terminan quitando Su lanza de oro a Kirro Lo siento chico Es por el bien del pueblo El experimento es un éxito El imán logró recibir una descarga Ahora tienen un imán Cargado para el generador Pero sin embargo La lanza de Kirro está frita Un precio razonable Cielos Lo siento chico Había que hacer sacrificios Como los imanes Ya sí que están cargados Son capaces de pegarse Y es así como Senku Con varios procesos Y explotando a los aldeanos Consigue crear un generador Pero necesita de dos personas Con la misma fuerza Para que pueda funcionar Y así es mis niños Termina yendo a reclutar A Kirro y a Kirro Y con ayuda de estos dos locos Ponen en marcha el generador Y para probar que el generador Sí que funciona Senku prueba utilizando el invento Que libró a la humanidad De la oscuridad La bombilla No me lo puedo creer Se funciona Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró ¿Quién no se lo puede creer? Senku realmente lo hizo Senku logró El poder más importante Para la base científico La electricidad En otro asunto Senku pone a todos al tanto De quién es su casa Y de que ese condenado loco Quiere frenar En la base científico Konohaku dice Que no pueden confiar en Gen Pero Senku le dice Que es todo lo contrario Su casa cree que él está muerto Así que necesitan Sí o sí Que Gen dé un reporte falso A su casa Si Gen no hace ese reporte Su casa irá a cazarlo tarde o temprano Tampoco pueden hacerle nada Porque si el loquito tampoco regresa Su casa sabrá que algo extraño está pasando Tremendo problemote en el que te metiste Cuando su casa lo trajo de nuevo a la vida Le mostró un enorme ejército Ejército de personas Que planea resucitar Para controlar este mundo por completo Y resucitó a Gen Porque necesita que siga a una persona Aparte le dice Que si encuentra a alguien llamado Senku Quiere que se lo informe de inmediato Ya que Senku es la única persona Que puede detener sus planes Y hablando de Gen ¡Marmes! ¡Lo están reventando a golpes! ¡Qué chingados me está sucediendo! ¡Santa cachucha! ¡Empagaron al pobre Gen! Con Oaxaco y los demás salen a ver qué pasó Pero como Gen es una víbora bien astuta Todo fue un teatro Se cubrió con un montón de jugo de vallas Para engañar a su atacante Condenado Y yo aquí a punto de llorar por ti Pero aún así Consiguieron lastimarlo muchísimo Así que su ikas al investigar ¿Quién fue que le hizo todo este daño a Gen? ¡Y oh sorpresa perros! Fue Magma Lo sospeché desde un principio Y la razón por la que él hizo esto Es porque según él Gen es un hechicero Y usa magia bien diabolicona Con Oaxaco dice que ahora todo tiene sentido Dentro de poco en la aldea Se celebrará la gran batalla Se trata de una tradición de la aldea En la que los hombres de la aldea Pelean para probar quién es el más fuerte de ellos Y el que gane Podrá casarse con la sacerdotisa O sea Con Ruri El año pasado Magma estaba haciendo pedazos con todo el mundo Pero como Con Oaxaco Ni de chiste dejará que se case con su hermana Lo terminó derrotando Además de que le dijo Que mientras ella respire Ni de chiste dejará que se case con él La gran batalla será el próximo mes Así que Magma se deshizo de Gen Ya que lo sentía como una amenaza para la aldea Pero como Con Oaxaco Fue desterrada de la aldea Ella ya no puede participar en la batalla de este año Por un demonio lo que faltaba Así que decide entrenar a Ginro y a Kinro Para que peleen contra Magma Esto le parte el corazoncito al pobre Kron Pero es que él no es rival para Magma Paz Paz Pues por lo obvio ¿no? Magma lo haría pedazos Los únicos dos que tienen una mínima Pero que mínima posibilidad de ganarle Son Kinro y Ginro Al día siguiente ¡Santos cielos! Gen desapareció Se escapó en cuanto tuvo la oportunidad ¡Y Santa Madre! ¡Terminó llegando donde es su casa! ¡Rayos! Hay varios tipos que ya fueron resucitados Gen le dice a su casa que encontró una aldea de personas Pero sobre todo Le dice a su casa que Senku Está muerto ¡Wow! 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 Tranquilos, tranquilos Ya les explico La razón por la que le dijo esto es Porque la noche anterior le preguntó a Senku Si él era capaz de hacer un refresco de cola Y Senku le dijo que con los materiales adecuados ¡Por supuesto que sí! ¡Oh cielos! ¡Gén terminó protegiendo al grupo! Volviendo a lo importante Senku dice que necesita conseguir el próximo material Para hacer la medicina de Ruri Y ese material es el vidrio Necesita crear probetas y tubos de ensayo Para poder hacer química Además de que con el vidrio Suika por fin podrá quitarse esa calabaza de la cabeza Espera, ¿qué? Senku le quita la calabaza Y salta cachucha ¡Suika es adorable! Pero de pronto pone cara nación estreñida ¿Pero qué pasó? Resulta que Suika no es capaz de ver Así que tiene que entrecerrar sus ojos Para poder hacerlo Pero con la máscara puesta Es capaz de ver un poquito mejor Y la razón de esto es Que Suika es miope Y no, para los que se preguntan No, no es nada grave Significa simplemente que la chica Necesitan de ojos Pero como la chica nació en la edad de piedra Evidentemente nadie sabía la condición de la chica Senku le dice que si consiguen crear el vidrio Él podría ayudarla a ver mejor ¡Oh! Por el amor de Dios Senku tienes que hacerlo Tienes que hacer que esta pequeña vea la belleza del mundo Los chicos deciden ayudarlos Y salen como locos a buscar los materiales necesarios Y horneando un poquito O hirviendo en algún molde Consiguen crear una lenta de cristal Lo pulen y lo tratan con una maquinita Y ponen ambos cristales En la antigua mascareta de Suika Le piden que se ponga la mascara Y ave maria La chica es capaz de ver No se lo puede creer Y es la primera vez que la chica logra ver lo hermoso que es este mundo ¡Oh! Me alegro tanto por ti Suika Te mereces de su imagen Ahora que Suika puede ver claramente Es muchísimo más eficiente Los chicos crean otro horno Para crear distintos materiales de vidrio Pero pues Solo consiguen esta basura Lo sospeche desde un principio Necesita de un buen artesano Que les eche una manito ¡Oh! Y hoy estudia de suerte Infeliz Ya que Kron termina secuestrando a este viejito Llamado Kaseki ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya forma de pedir favores Le piden al viejo que los ayude con sus dotes de artesano Pero Kaseki se niega Ya que él no quiere tener nada que ver con esa brujería Pero por supuestísimo Kaseki planea manipularlo ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es lo tuyo, infeliz Todos comienzan a hacer disparates delante de Kaseki Y al pobre viejito le va a dar un ataque Al ver lo mal que lo están haciendo ¡Mormes! ¡Kaseki consigue liberarse! ¡Santa madre! ¿Qué diablos come este señor? Kaseki toma los materiales Y dice que les enseñará cómo se hace ¡Y santo Cristo! El viejo es increíble Está haciendo los recipientes de una manera perfecta Tanto así que termina creando Un almacén completo de recipientes para Senku Y es así como Senku esclavesó a toda una aldea Sobornándolos con ramen para que fueran sus esclavos Y continuar creando cosas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espero que estés feliz con el lado tirano! En otro asunto Resulta que hay un inconveniente Otra persona que tampoco es capaz de ver Es Ginro El único que sabe sobre esto es Ginro Pero no quiere que lo cuente Ya que esto es muy vergonzoso para un guerrero Ginro trata de ayudarlo Diciéndole que quizás si su lanza fuera de cristal Podría ver mejor ¡No, no, no, no! Incluso le dicen que así podría vencer a Magma Y aunque te suene como la idea más estúpida jamás dicha Ginro termina aceptando Y van a pedirle la cita a Senku Pero como Senku es un político Dice que él no hace nada de gratis Así que tendrá que ayudarlo con una tarea Cielos, como eres una sabandija Senku termina creando la lanza de plata para Ginro Y dice que llegó la hora de pagarle Así que se lo termina llevando una misión Pero Senku no hizo esa lanza por mero placer Resulta que la lanza de Ginro es, por así decirlo, como un tipo de ascensor Quiere que durante todo el viaje lo apunte hacia adelante ¿Y esto por qué? Simple Si la punta de la lanza empieza a volverse negra Eso significa que tienen que alejarse cuanto antes Senku sabe que el material que andan buscando Es muy complicado de conseguir Pero es que lo necesitan sí o sí para poder crear el antibiótico Ahora Ginro anda haciéndose en los pantalones con la lanza hacia el frente Pero luego de caminar un muy buen rato Termina llegando a la fuente del material Es un lago en un cráter Ginro, como todo un imbécil Trata de meterse en la da como un loco Ya que a lo lejos logra ver a una hermosísima chica adentro Pero de pronto ¡Diablos! La lanza comienza a pintarse de negro Y la diosa que lograba ver Ginro Se termina convirtiendo en un monstruo Senku le dice que tiene que tener más cuidado Ya que esa sustancia es corrosiva Y eso se debe a que esa agua en realidad es ¡Ácido sulfúrico! Senku les dice que no lo tomen a la ligera El ácido sulfúrico es endemoniadamente peligroso El solo hecho de respirarlo sin tener conocimiento Te puede mandar a vivir con San Pedro Pero Senku les dice que tranquilos Él ya preveía algo así ¡Y santo Dios! Senku es un genio Termina creando máscaras de gas Para que el equipo pueda respirar Pero sin embargo esto no es 100% seguro Es decir Senku es inteligente y todo lo que tú quieras Pero a fin de cuentas está haciendo las cosas Con los materiales que tiene a mano Nada pero nada está 100% asegurado Mientras tanto nos llega un pequeño flashback Resulta que la función de la sacerdotisa de la aldea Es la de aprender las 100 historias Aprenderse 100 historias Y transmitir el conocimiento de generación en generación Su padre le pidió a Kohaku Que aprendiera las historias Para que sucediera a su hermana Pero Kohaku se negó por completo Y ya no permitiría bajo ningún concepto Que su hermana falleciera Volviendo a la realidad Los chicos regresan al estanque Con las máscaras puestas Y Senku lo baja Como que es un paseo por el parque Este chico es el mejor Los chicos comienzan a recolectar el ácido ¡Pero diablos! Una burbuja derrete la manguera de Senku Kron trata de ayudarlo ¡Pero diablos! ¡Senku se termina resbalando! ¡No! 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 ¡Pero no es mi guardia perro! ¡Es guirro! ¡Logró salvarlo con la lanza! Senku lo ayuda Y entre ambos Consigue subir a Kron de nuevo Y es así como luego de casi morirse en el intento Conseguieron el ácido sulfúrico Ya con el ácido sulfúrico conseguido Senku dice que por fin tienen todos los materiales Para crear la medicina Tan solo es cuestión de saber elaborarla Con un proceso de evaporar el ácido sulfúrico Los chicos obtienen ácido clorhídrico Y haciendo otro proceso químico Consiguen ácido clorosulfúrico Que por cierto Senku dice Que es jodidamente peligroso ¿Sabes? Entiendo que lo digas Pero ¿Por qué hay que decirlo con esa cara? De hecho Senku dice que los Yakuzas de Japón Utilizan esta cosa para derretir la cara de la gente Ahora para poder obtener amoníaco para la medicina Kron y Senku abrirán el frasquito A pesar de que Senku tiene la medicina bien avanzada Aún le falta alcohol Lamentablemente sin el alcohol No son capaces de crear el antibiótico Y mira que curioso El ancianito les dice que si ganan la batalla de la aldea mañana Al vencedor se le dará todo el licor que quiera Y para asegurarse de tener más posibilidades Senku también se inscribió en la batalla Pero, 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 ¿Qué cara? Aunque Kinro no está 100% de acuerdo Kinro sí que lo está Condenado tramposo Al día siguiente Por fin es la tan ansiada competencia Y Senku por primera vez en 6 meses Desde que llegó aquí Pisa a la aldea por primera vez Al jefe de la aldea Se le escapa decir que al chico se llama Senku Y Ruri por alguna extraña razón Se sorprende muchísimo Resulta que durante muchísimos años La chica ha escuchado una historia Sobre un chico llamado Senku Así que la loquita decide bajar a saludarlo Pero eso no es todo Le pregunta a Senku que cuál es su apellido Pero antes de que Senku le pueda responder La pobre chica termina cayendo por su enfermedad Esto a Senku le parece interesantísimo ¿Cómo es posible que Ruri sepa cuál es su nombre? A todo esto Resulta que Kron ha estado entrenando muchísimo El chico se ha esforzado muchísimo En aprender a manejar mejor la lanza Santo Dios lo que hace el poder del amor Yendo no solo importante La estrategia de Senku es simple La idea es que Kinro llegue descansadito a la final Mientras que Magma llega completamente hecho polvo El pequeño problema es Que el primer combate es Kinro contra Magma Por un demonio lo que faltaba Suica para tratar de ayudar al grupo Decidirá buscar unas hierbitas para los chicos Ah pero mi querida Suica Ese fue el error número uno Ya que esta sanguijuela se terminó precatando de eso Y justito antes de empezar el combate Corre a decirle a todos que Suica se cayó en el río Kohaku dice que puede que sea mentira Pero que tal si por cosas de la vida Llegase a ser cierto Y ya necesita si o si ir a ver Si lo que esta diciendo este pitufo es cierto o no Así que termina corriendo como una loca Para ver si es verdad Y ese no es el verdadero problema Porque si Kohaku no vuelve antes de la tercera ronda Terminará siendo descalificada Inicia el primer combate Kinro contra Magma Magma le dice a Kinro que si se rinde ahora Le permitirá que sea su mano derecha Pero no se me equivoque príncipe Kinro le dice que ni de chiste ¡Marmes! Kinro se termina balanzando ¡Y santo Dios! El Kinro es bien rápido Está peleando de tu a tu contra esa nevera con piernas Y en cuanto a Suica ¡Cristo! Resulta que el pitufo la terminó atando de un árbol Pero la chica solita y sin ayuda Termina escapándosele ¿Que por qué no se le escapó antes y siempre pudo hacerlo? No tengo ni per idea Es un misterio Muy misterioso Suica termina llegando a la aldea El condenado problema es El chico no puede ver Y Suica se da cuenta de algo bien curioso Kinro entrecierra los ojos para lograr ver mejor Algo que ella también solía hacer antes Así que le dice a Senku Que quizás él también Tenga la enfermedad de los ojos borrosos Suica hace un enorme esfuerzo Y le lanza su máscara a Kinro Kinro por mero instinto se la termina poniendo ¡Y santa madre loco! ¡El chico por fin es capaz de verlo! ¡Es capaz de verlo todo! ¡Y santa cachucha! Kinro está esquivando todos los golpes de Magma ¡Rayos! ¡Consigue partirle la carita a Magma! ¡El pobrecito de Magma está hecho a pedazos! ¡Perro momentito! Magma pregunta que si acaso esa máscara no es contra las reglas ¿Tú? ¿Tú? ¿En serio tú? ¿Tú vienes a mí a hablarme de reglas? Y como Kinro es un tipo así bien correctito Decide consultar las reglas con el árbitro El árbitro dice que como la máscara no es ningún arma Técnicamente hablando no rompió ninguna regla al usarla Pero cuando Kinro se distrae ¡Saltó Dios! ¡Es Magma! ¡Le terminó partiendo la reverente mandarina a Kinro! Y Magma terminó siendo el ganador de la primera ronda Maldita cucaracha ¿Cómo te atreves a atacarlo a traición? A pesar de que Kinro no pudo ganar esta ronda Lo cierto es que sí consiguió alcanzarlo muchísimo Ahora llegó el turno de la segunda batalla Kron contra el pitufo A todo esto Suica pregunta que donde diablo se encuentra Kojaku Y hablando de la reina de Roma Por fin termina llegando al árbol donde estaba toda Suica Un segundo ¿Cómo es posible que Suica llegara muchísimo antes a la aldea De lo que tú llegaste al árbol? Y otra cosa ¿Cómo rayos es posible que no se toparan en el camino? Kojaku ¿Acaso estás ciega? Kron y el pitufo comienzan a darse cariñitos Cuando Magma se da cuenta de algo bien preocupante Kojaku ya está de camino Así que esta cucaracha le ordena al pitufo que pierda cuanto antes Y así lo hace Como Kojaku no logró llegar a tiempo para la tercera ronda El ganador del combate termina siendo Senku Por un demonio lo que faltaba Kojaku por fin termina llegando a la aldea Pero como terminó siendo descalificada Al equipo solamente le queda una única esperanza Y esa esperanza es Girro Ya valió madres Perdón, perdón No quiero ser el agua fiestas Pero seamos realistas Girro contra Magma Lo va a hacer pedazos Girro se abalanza contra su contrincante Y santa madre El Girro lo anda metiendo violento El tipo termina atacando a Girro Y le deja la cara como a una piñata de cumpleaños Pero aún así con todo eso Girro termina ganando el combate El pequeño detalle es Que como Girro había comido demasiadas hojas de cafeína Le terminó dando diarrea ¡Ay por el amor de Jesucristo! ¿Acaso nada puede salir bien? La siguiente ronda ahora será Magma a la nevera con patas Contra Kron el cientificito Kojaku les dice que esto es inútil Kron no es rival para Magma El combate inicia ¡Y diablos! ¡Magma lo debía de un solo golpe! ¡Por el amor de Dios! La nevera con patas comienza a castigarlos sin parar ¡Por favor quítenselo! ¡Ya fue suficiente! Kron le termina lanzando tierra a Magma Y se termina balanzando contra la máscara de Suika Y ¡Oh cielos! El chico pone lo que queda de la máscara en la punta de su lanza Y aquí está el detalle muchachos Kron está tratando de crear una llama Como lo hizo Senku con el lente Pero Senku le dice que es un idiota ¡Eso nunca pasará! Resulta que para poder crear una llama a partir de la luz solar Él necesitaría de un lente convexo Sin embargo los lentes de esa máscara son lentes cóncavos Dejando a la ciencia de lado lo que Senku trata de decir Es que ni de chiste a sus lentes Son capaces de crear llamas con el sol Senku le dice que no sea un idiota Ese lente no funcionará para lo que está planeando ¡Pero sereno moreno! Ya que papito Kron tiene un plan Como el chico ha estado sudando como un loco Maba por completo el lente Pasando de ser un lente cóncavo A un lente convexo ¡Y santo cristo! Así totalmente termina llegando Gen Y aquí les va otro detalle muchachos A pesar de que Kron logró crear el lente Necesita aproximadamente 60 segundos Para que refleje suficiente calor Y es aquí donde entra Gen Gen se le aparece a Magma Y le hace entender que le lanzará una maldición Si consigue moverse Y aunque te suene como una locura Magma se lo termina tragado por completo La razón es que Magma cree que Gen es un hechicero Y lo cree todavía más luego de verlo de nuevo con vida Y es gracias a este engaño Que la estrategia termina saliendo perfecta Gracias a la mentira completa de Gen Consiguió los 60 segundos Para que Kron almacene calor en el lente Y ¡Oh, sí, chicos! ¡Lo consiguió! Gen termina incendiando la ropa de Magma Y no, 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 no No solo eso Kron también le termina Tocando la campanita Por el amor de Dios No puedo creérmelo Kron lo hizo ¡Ganó! ¡Realmente ganó! ¡Santo Dios! Les juro que estoy tan sorprendido ahora mismo Como Gen ya hizo lo que tenía que hacer Esto termina retirando por ahora Ahora que Magma no está Todo es un paseo por el parque La ronda número 2 es Ginro contra Senku Pero hay un pequeño detalle Ginro comienza a atacar a Senku Como un completo maniático Y la razón de esto es Porque la condenada fama Se la terminó subiendo a la cabeza Piensa que si él se vuelve jefe de la aldea Puede comer ramen todo el día Y tener todas las mujeres para él ¡Ah! Ya entiendo Ya entiendo ¡Te volviste loco! Pero Senku haciendo palanquita También termina tocando la campanita Girro Senku termina siendo el ganador de la batalla Y por fin llegó la hora del combate final Kron contra Senku Pero aquí hay otro problema Kron está inconsciente Luego de su batalla contra Magma El chico terminó por completo hecho polvo Lo que solo significa una cosa El ganador Nuevo jefe de la aldea Y el próximo esposo de Ruri Es Senku ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Todo el condenado mundo está con la boca abierta El jefe de la aldea dice que ni de chiste No permitirá que ningún forastero Se convierta en jefe de la aldea Pero como a Senku Lo único que le interesa es el alcohol Ordena que se lo traigan de inmediato ¡Y diablos! La enfermedad de Ruri Cada vez comienza a ponerse peor Así que Senku sale como loco Para elaborar la medicina Y para poder despertar a Kron Le termina metiendo moniaco por la nariz Puede ser un sádico Pero sus métodos funcionan Senku se pone manos a la obra Y comienza a recolectar todos los ingredientes Para crear la medicina Y luego de todo Pero que todo un día completito ¡Facto Cristo! El laboratorio de Senku es un completo desastre La cosa es que mientras mezclaban ingredientes ayer Tuvieron una pequeña explosión A fin de cuentas y luego de muchísima 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 Pero que muchísima preparación Senku por fin termina creando la medicina Y como agradecimiento para Gen Y todo lo que ha hecho por ellos Senku termina cumpliendo su promesa Y crea un refresquito para Gen Este Senku es increíble Ya lo único que queda por hacer es el paso final Darle el antibiótico a Ruri Como Senku es técnicamente el nuevo jefe de la aldea Ruri hace todo lo que le pide sin poner ni un solo pero Pero sin embargo Senku está algo preocupado No sabe que tan avanzada esté la enfermedad de Ruri Ni mucho menos que tanto haya afectado sus pulmones Senku nota que en la aldea hay una ratita muerta Y cuando la termina diseccionando se da cuenta De que sus pulmones también están inflamados Lo que significa que sin duda alguna Hay una bacteria que está afectando a los alrededores ¡Y SANTO DIOS! ¡Eso no es lo peor! Ruri ha empezado a empeorar muchísimo Pero Senku en lugar de estar preocupado Está súper aliviado Dice que si su cuerpo reaccionó tan rápido a la medicina Es porque la bacteria es un neumococo Una bacteria que normalmente está asociada con la neumonía Senku dice que lo lograron Si Ruri sigue el tratamiento Y toma su medicina a diario Conseguirán vencer a la neumonía ¡Pero sedeno moreno! El jefe de la aldea le dice que ni de chiste No permitirá que Ruri siga sufriendo con su medicina ¡Pero un momentito joven! Kohaku le dice que no Estos no son trucos baratos Es ciencia Y ella confía por completo en Senku El jefe de la aldea regañadientes termina por creer en Senku Los días continuaron pasando Y siguieron dándole tratamiento a Ruri Y es así como unas semanas más tarde La chica se terminó recuperando por completo ¡Es un completo milagro! Ruri incluso ahora es capaz de correr como una loquita El jefe actual está tan agradecido Que termina reconociendo a Senku como nuevo jefe de la aldea Pero eso no es todo Resulta que el nombre de esta aldea es Aldea Ishigami Y el apellido de Senku También es Ishigami ¿Coincidencia? ¡Pss! ¡Ni de chiste! Como Ruri ahora se siente muchísimo mejor Comienza a hablar con Senku y los demás Y Senku comienza a atacar todos los cabos sueltos Resulta que a la sacerdotisa de la aldea Se le enseña 100 historias Historias que han pasado de generación en generación Y la historia número 100 lleva por título ¡Senku Ishigami! Eso sí que es místico compadre La historia literalmente habla de un niño llamado Senku Que amaba con locura la ciencia De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado Resulta que el papá de Senku Ya prequiso ser un astronauta Pero como reprobó su examen para ser astronauta Tuvo que renunciar a ese sueño Resulta que específicamente Había reprobado en el examen de natación Y tú me dirás Eduardo ¿Por qué se supone que un astronauta tiene que saber nadar Si técnicamente va a estar en el espacio? Pues no tengo ni idea chico Senku al final terminó creando un traje para ayudarlo a nadar Y aunque el traje no le sirvió ni para una guanábana Eso motivó muchísimo a su papá Se puso a entrenar Y tiempo después presentó el examen de nuevo Y por supuesto que sí ¡No terminó pasando! Es así como 5 años después Yakuya Ishigami Terminó yendo al espacio como astronauta ¡Aprendan la lección muchachos! ¡Luchen por sus sueños! ¡No se dejen vencer! Y justito antes de partir Le dejó un mensajito a su hijo Le dijo que no se desesperara Cuando regrese le traerá muchísimos regalos científicos El cohete de la NASA terminó partiendo de la Tierra Y aquí les va el bombazo perros El tipo que fundó la aldea Ishigami Fue el mismísimo Byakuya Ishigami ¿Qué? ¿Qué? Cuando Byakuya por fin terminó subiendo a la estación espacial Comenzaron a conocer a los demás astronautas Estaba esta chica llamada Lillian Weaver Una artista muy, pero que muy famosa La loca había pagado 50 millones Por poder subir hasta aquí También está este otro rubito llamado Shamil Volkov Este barboncito es Jakob Nikitin Su esposa Daria Nikitina Y además con ellos también estaba Connie Lee Que resulta ser ultra, pero que ultra mega fan de Lillian Así de pequeño es el mundo Todo se era muy amable y se llevaba súper bien entre todos Las horas, días, semanas Incluso hasta meses fueron pasando Y evidentemente cuando convives tanto tiempo rodeado con personas Te vas haciendo más unidos con ellas Como fue el caso de Byakuya y Lillian Lillian le confesó que su sueño en este mundo Era que todos la escucharan cantar Que su música llegara a lugares Donde la chica quizás nunca pudiera llegar Y verán, Byakuya era, por así decirlo Como el payasito de la estación Era quien vivía molestando a los demás Haciendo bromas Y subiéndoles el ánimo a todos Pero un día mientras andaban tonteando Ocurrió el extrañísimo fenómeno de la petrificación Desde el espacio los astronautas vieron Como toda la condenada Tierra Se terminó transformando en un bloque de piedra Trataron de hacer contacto con la Tierra Pero fue un completo fracaso Nadie les contestaba por más que pidieran ayuda Y eso no era lo más raro Las redes sociales se lo tuvieron por completo Cuando accedieron a cámaras de seguridad Para ver qué diablos estaba pasando Fue absolutamente increíble Todo el condenado mundo se había convertido en estatuas Los astronautas comenzaron a entrar en pánico ¿Y quién no lo haría? Estaban parados en el espacio Y no tenían ninguna esperanza de sobrevivir Tan solo era cuestión de tiempo para que se acabara la comida Y se terminara muriendo de hambre Pero es sobre mi cadáver, cerdos Byakuya dice que ellos tienen que regresar a la Tierra Yacob le dice que es una locura Lo inteligente sería quedarse Y esperar a que vengan a ayudarlos Oh por Dios, pobrecito Yacob Que inocente eres Pero Byakuya le dice que no Lo más probable es que ellos sean los últimos seres Que queden con vida en este mundo Así que la decisión ya está prácticamente tomada Byakuya bajará a la Tierra sin importar el qué Haciendo unos cálculos matemáticos Byakuya logró determinar Que el origen del rayo de piedra se originó en América del Sur Así que lo más inteligente sería ir a un lado totalmente opuesto En este caso como Japón Byakuya se pone su trajecito Y se dispone a viajar Pero los demás astronautas no quieren ir Ya que tiene miedo de hacerse piedra nada más tocar la Tierra Pero Shamil le dice que no tiene sentido Si él baja solo allá abajo No tendrá suficiente combustible como para subir de nuevo Y marmes Shamil lo golpea y le dice que no sea estúpido Viajar a la Tierra es una completa tontería Es una misión muy Pero que muy arriesgada Lo inteligente sería que la persona que fuera Fuera alguien que no tuviera familia Alguien como él Y es así como la primera cápsula hacia la Tierra Fueron Shamil, Connie y Lillian El condenado problema es Que terminaron cayendo mal Cayeron de cabeza en medio del mar Y si abren la escotilla de la cápsula Se terminarán ahogando Por un demonio lo que faltaba La situación es crítica Daya dice que tienen que hacer algo para ayudarlos Y Byakuya le dice que no hay opción Tienen que viajar hasta la Tierra Para así poder ayudar a los chicos Y cuando los astronautas se estaban quedando Prácticamente sin oxígeno ¡Salta madre! ¡Es Byakuya! El tipo terminó bajando hasta la Tierra Para poder ayudarlos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Todos terminaron llegando a una isla Y mientras fueron explorando Se terminaron topando con estatuas Estatuas de personas que habían sido petrificadas Los seis astronautas como pudieron Comenzaron a sobrevivir Y es así como tres años más tarde Shamil y Connie se terminaron casando Además de que Jacobi y Daria Ya tenían a dos bebés Pero resulta que en el fondo Liria se sentía completamente destrozada La música que era el legado de la humanidad Terminaría por desaparecer Si la humanidad no logra recuperarse Pero Byakuya le dice que no se preocupe Él sabe que Senko encontraría la manera De salvarlos a todos ¡Tanto odiosa! A eso le llamo yo apostar a lo grande Porque a pesar de que Byakuya sabe que Senko está petrificado Sabe que él es el único capaz de poder salvar a la humanidad Volviendo a la realidad Y ese es el detalle Todos en la aldea Ishigami Son los descendientes de generaciones y generaciones De los primeros seis astronautas Lo que significa que técnicamente hablando Todos son parientes de Senko Aunque bueno Senko dice que no Ya que Byakuya no era su padre biológico Simplemente lo adoptó cuando el chico era pequeño Ruri se basó a hablar con Senko Y continúa contándonos la historia de los astronautas Resulta que un día lamentablemente Connie terminó enfermando Y como no había antibióticos para tratarla Jacob y Daria partieron a la próxima isla Para tratar de encontrarlos Pero por desgracia nunca regresaron Y la pobrecita Connie terminó falleciendo Con el tiempo también se terminó enfermando a Shamil Y resulta que lo que ellos estaban padeciendo Era neumonía Una enfermedad perfectamente tratable en la era moderna Pero como ellos no tenían antibióticos Estaban completamente perdidos Con sus últimas fuerzas Shamil termina hablando con Byakuya Le dice que le encantó ir a la estación espacial con él Aparte de que se divirtió muchísimo siendo su compañero Por el amor de Dios ¿Cómo quieren que no llores si me cuentan algo así? Lamentablemente Shamil también terminó falleciendo Pero antes de partir Él y Connie dejaron descendencia en este mundo Es así entonces como Byakuya Terminó creando las 100 historias Para que las futuras generaciones Entendieran que Senko sería quien nos salvaría Ruri termina llevando a Senko a esta cementerio de la aldea Y no, 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 no No solo eso Lo termina llevando hasta la tumba Del mismísimo Byakuya Además de que dentro de las 100 historias Byakuya había dejado un mensaje para Senko Le dijo que tendría que reconstruir la civilización desde cero Pero sabía que si alguien podía hacerlo Ese sin duda sería él Gen dice que tiene un mensaje para Senko Y el condenado mensaje es Que su casa y sus hombres se dirigen hacia la aldea Ya valió madres De pronto nos llega un pequeño flashback Su casa le dijo a Gen que si Senko aún seguía con vida Terminaría creando un mundo de ciencia Un mundo que ni de chiste planea dejar que suceda Así que en cuanto este loco consiga un ejército Planea arrasar con toda la aldea Shigami Y mientras Kinro y Kinro vigilaban el puente ¡Ay, Jesucristo! ¡Son los hombres de su casa! Kinro le dice a Kinro Que corra a la aldea para besar a los demás cuanto antes Kinro se termina plantando en el puente Para obligar a los enemigos a avanzar Y así poder pelear uno contra uno ¡Y Jesucristo! ¡Kinro los está haciendo pedazos! Pero entre los enemigos hay uno Que destaca muchísimo a simple vista Se trata de este loquito llamado Kyoga Kinro precisamente estaba hablando sobre esto Les dice a los chicos que su casa no es el único problema Ya que tiene una mano derecha llamada Kyoga Que es un reverendísimo problemote Kinro llega gritando como un loco para advertir a los demás Mientras que Kinro se las está viendo bien fea Peleando contra Kyoga ¡Santo Cristo! Kyoga te miraría no a Kinro Y está tratando de tirarlo del puente Kinro le grita a Kinro que corte el puente Si no lo hace ahora mismo Estos tipos atacarán la aldea Y lo terminarán agarrasando por completo El pobrecito Kinro comienza a tener una batalla mental Cortar el puente y dejar a su mejor amigo morir O salvarle la vida a Kinro Y que arrasen la aldea por completo Kinro por el miedo comienza a cortar el puente Pero no puede hacerlo Aunque la situación sea desesperada No puede matar a su mejor amigo Me entiendo tanto niño Senku se pone malos a las sobras Y entre mezclando y mezclando ingredientes Crea un pequeño engaño Kinro termina dando una roca magma Y le dice que la arroje contra el acantilado Con todas las fuerzas que tenga Y aquí está el engaño mis nenes Senku mezclando un poquito de pólvora Consiguió crear una especie de explosivo Y gracias a la roca que lanzó magma Logró engañar a los tipos de su casa Para que piensen que crearon un rifle ¡Santo Dios! Senku me quitó el sombrero ¡Eres increíble! Por el momento Hyoga, Gen y los demás Se terminan retirando Y Senku y los demás Terminan curando las heridas de Kinro En cuanto al grupo de Hyoga Gen dice que lo más lógico ahora Sería atacar un día que haya una tormenta Pero Gen dice esto Porque fue lo que Senku le dijo que dijera Pero Hyoga le dice que no sea estúpido Atacar en un día de tormenta Sería demasiado obvio Lo inteligente sería volver con su casa Y traer un ejército Para hacer cenizas a la aldea ¡Pero es negativo, príncipe! Las fortaciones no están de acuerdo Dicen que sin importar el qué Atacarán en medio de la tormenta Mientras tanto en la aldea Senku y los demás Se ponen manos a las sobras Para poder crear más ofensas para la aldea Aparte de que a Kinro le hacen unos lentecitos Para que el loquito pueda pelear mejor Y es así como tres días más tarde ¡Diablos! El cielo comienza a oscurecerse Y eso solo puede significar una cosa Significa ¡Peligro! ¡Peligro! Así es mis niños La tormenta que tanto esperaban Por fin ha llegado Se abalanzan contra Senku ¡Y más armes! ¡Los andianos saltan con katanas! ¡No me lo puedo creer! ¡Senku hizo katanas para todos los aldeanos! ¡Y no, 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 no! Están haciendo pedazos con las armas de los salvajes ¡No me voy a cansar de decirlo! ¡Senku es increíble! Los chicos de su casa están muy asustados ¡Para un momentito mis niños! Así termina llegando Hyoga ¡Y Cristo! Comienza a girar su lanza El tipo comienza a atacar a todo el condenado mundo Hyoga está demasiado por encima de ellos Magma se abalanza contra él ¡Pero ves que es loco! Hyoga es un monstruo Kohaku saca sobre él Pero Hyoga reacciona para defenderse ¡Y diablos! Kohaku termina quedando abierta para un ataque Pero la lanza de Hyoga Se termina partiendo ¡Y aquí está el detalle mis perros! Todo esto resulta ser culpa de Gen Cuando Gen tocó la lanza de Hyoga La terminó desatando Y no se confía mis niños Hyoga no es nada tonto Sabe que Gen lo acaba de traicionar Resulta que justo antes de la batalla Senku con su Ica Le hizo llegar un pequeño cuchillito a Gen Y ya Gen hizo el resto Para terminar de sabotear la lanza de Hyoga El plan fue perfectísimo De no haber sido por esta ratita traicionera Jamás habrían derrotado a Hyoga Mientras tanto en otro asunto Nos llegó un pequeño flashback del pasado Para ser más exactos Al día en que su casa terminó Despetando a Hyoga De su sueño de piedra Y aunque en un principio Todos se burlaban de Hyoga Su casa les dijo que no lo subestimaran Ya que este perro de pelito blanco Era demasiado poderoso Hyoga dijo que si le daban una lanza Podría hacer pedazos Lo que sea que se le atravesara Exacto Dios Si que es cierto La única persona a la que Hyoga Le tiene respeto Y sabe que no podría vencer Esa es su casa Esa es la razón Por la que le sirve como un perro Su casa terminó Por mostrarle su aldea a Hyoga Y verán Su casa tiene una visión Diferente del mundo Dice que este mundo No le pertenece a nadie Todo lo que quieren Lo consiguen de la naturaleza Y toman lo que quieren de ella No como en el antiguo mundo Donde todo le pertenecía A viejos ricos e idiotas Y aunque te suene loco Hyoga piensa prácticamente igual que él Toda su chala Estaba siendo escuchada por Gen Su casa le dijo a Hyoga Que si querían Que el mundo se mantuviera así Había un solo hombre Que podía impedírselo Senku Ishigami Pero como Senku Ahora está cantando Canciones con San Pedro No hay nada Que les impida gobernar este mundo Volviendo al presente A Hyoga no le cabe duda Ese Senku Del que hablaba a su casa Sin dudas Es este chico Con cabeza de cebollín A todo esto Hyoga también está impresionado Pero le dice a Senku Que él ya perdió esta batalla ¡Santo Cristo! ¡La aldea se está incendiando! ¡No! 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 Y no solo la aldea Estos locos terminan incendiando Uno de los puentes Resulta que Hyoga envió A su mano derecha Hacer el trabajo sucio Esta loquita llamaba Homura Y bacha que la loca es hábil Consigue burlar al jefe Y también a Kohaku Senku y los demás Comienzan a evacuar toda la aldea Y los terminan Llevando hacia el laboratorio de Senku Y la cuestión es la siguiente Todo está saliendo Según lo planeó Homura Ahora que no tienen el puente Para utilizarlo como línea de ataque Planean desorientarlos En medio del bosque El plan de Hyoga ahora es Escuchar a un niño Y tomarlo como rehén Y al niño que terminan eligiendo Es a la pequeña Suica Suica no te quedes parada ahí Corre perra Corre Suica comienza a correr como una loca Hasta que ve que una ardillita Termina cayendo al suelo Por el amor de Dios Es el ácido sulfúrico Debido a los fuertes vientos que hay El gas terminó descendiendo de la montaña Pero como Senku anda más preparado Que tu mamá en un picnic Andaba con sus mascaritas de gas Este Senku nunca falla Y no, 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 no No solo para él También le dio una Contextu y a Suica ¿Hay algo que este joven no haga bien? Senku le dice a Hyoga Que si desea salir con vida Tiene que esperar por lo menos 10 millones de segundos Para que el gas consiga disiparse Hyoga como que no está muy convencido De si Senku le está mintiendo o no Así que termina tirando a sus idiotas Para poder comprobarlo Y oh cielos Vaya que es cierto Hyoga dice que en ese caso No hay otra opción Él tendrá que venir a la aldea Junto con su casa Para poder arrasarla Luego de la batalla Senku dice que no tiene mucho tiempo Su casa puede ser un cavernícola Fuertachón Pero no es un tonto Para poder usar armas de fuego Necesitan pólvora Y la única forma de crear pólvora Es utilizando ácido nítrico El enorme problema es Que la única fuente de ácido nítrico Que conocen Es la huevita que está haciendo Acaparada por su casa Por lo que Senku dice Que solo es cuestión de tiempo Que su casa se dé cuenta De que ellos de verdad No pueden utilizar pólvora Ah Ya entiendo Ya entiendo O sea que en resumidas cuentas Eso solo significa una cosa Estamos fritos Pero Senku le dice Que no se preocupen Ya que él planea crear El arma definitiva El arma que le asegurará Ganar esta guerra Y esa arma es Un teléfono celular Senku Ah Te quiero Sabes que te quiero Y todo Pero 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 si La cuestión es esta Si Cielos Como lo digo Sin que me malinterpretes Ah Si Te volviste loco Senku dice que es un plan perfecto Si consiguen crear celulares Pueden tener a un doble agente En el imperio de su casa Así recibirán información De todo lo que está pasando Y estarían un paso adelante En toda esta condenada guerra Un muy buen plan Si Un muy buen plan Excepto por un detallito Gan acaba de ser Desenmascarado como un traidor Por lo que si el loquito Vuelve al imperio de su casa Es segurísimo que le terminará Afeitando el cuello Pero Senku le dice Que no se preocupe Él ya tiene agentes ahí dentro Oh Y Oh Si Perros Se está refiriendo A Tayu y a Yuzuri Mientras tanto En el imperio de su casa Hyoga llega a contarle Toda la verdad a su casa Les dice que Gan los traicionó Como una cochina rata Pero lo más importante de todo Es que el cabeza de cebollín Todavía sigue con vida Volviendo con Senku Dice que terminar el teléfono Le tomaron los meses Pero para garantizar La seguridad de la aldea Necesita averiguar Que está pensando su casa Y el detalle es este Como el invierno se acerca Su casa decide esperar A que termine Para poder atacar a Senku Como Senku todavía Sigue con vida Su casa dice Que tienen que mantener Vigilados A Yuzuri y a Tayu Aunque sean espías de Senku Si los mantienen vigilados No podrán compartir Información con ellos Ah Pero mi querido Su casa Es ahí Donde te equivocas Ya que eso es exactamente Lo que Senku Quiere que creas Los chicos tienen El reloj en contra Tienen hasta la primavera Para poder crear el celular Así que toda la condenada aldea Se pone a chambearle bien fuerte Y su primer paso Para poder crear el celular Es Crear algodón de azúcar Pero que cara A todo esto La aldea de Senku Está siendo vigilada Por Homura Ya saben Por si Intentan algo raro Verán Lo de la gorda de azúcar Si era Pero no era Senku dice Que si en lugar de azúcar Utilizan oro Para crear el algodón Crearían hilos de oro Pero como el oro Es un material Demasiado valioso Deciden que primero Quieren probar con azúcar Y lo sé Lo sé Seguro te estás preguntando Eduardo ¿De dónde rayos Senku plan a sacar azúcar? Pues resulta que cuando Homura incendió la aldea También incendió la reserva de vino Y como el vino Ardió durante tanto tiempo Se terminó endureciendo En cristales de azúcar Senku lo mete en la máquina Y oh si Mis niños Consiguió crear Algodón de azúcar Las chicas lo prueban Y casi que se derriten De lo delicioso que está Y mientras todos Disfrutaban del algodoncito Senku se da cuenta De que los están vigilando No le cabe ni la menor duda De que se trata de Homura Y él le dice Que eso es un problema No importa lo que le ofrezca No puede comprar a Homura Y eso es Porque esta loca Le es completamente fiel a Yoga Como Senku es una sabandija Bien astuta Le deja un poquito De algodón a Homura Pero como Homura Está un paso adelante Decide no aceptarlo Y el detalle es este Senku quiere que el bando De su casa Se entere de que tiene Algodón de azúcar Ya que si alguno Se enterara de que tiene Algodón de azúcar Podría inclusive Hasta cambiarse de bando Y ya en la nochecita A fin de cuentas Homura No mi pequeño Timmy Recuerden que ellos Solamente están practicando Con el algodón Pero el objetivo final Es utilizar oro Y si haciendo Y los de oro Salen con grumos Perderán un material Demasiado valioso Así que empiezan A modificar un poquito La máquina Y le piden a Kaseki Que cree la máquina Que cambió para siempre La historia de la humanidad El engranaje Y utilizando el escudo De Kohaku Consiguen crear Una máquina de engranajes Viendo la máquina De engranajes girar A Kron le termina Llegando una idea Y se termina llevando A Kaseki Para que lo ayude A realizarla En cuanto al hilo de oro Por fin consiguen lograrlo Pero ahora Senku Necesita que lo enrosquen Hasta que sea Lo suficientemente largo Como para cruzar la montaña ¡Qué cara! ¡Cómo eres un abusivo explotador! Fueron pasando los días Y Kron le dijo a Senku Que su invento Ya estaba listo ¡Y madre de Cristo! Kron terminó creando Una rueda hidráulica ¡Santo Dios Kron! Honestamente estoy Tan impresionado Senku también Está impresionadísimo No esperaba que Kron No pudiera crear algo así Y esto es importantísimo Ya que con engranajes Y con una rueda hidráulica Dejaron la mano de obra Por completo y obsoleto De ahora en adelante La aldea pasó A la era de la energía ¡No contaban con mi astucia! Senku dice que gracias a esa rueda Ahora tienen un generador De energía hidráulica Pero crear energía Sin tener donde guardarla No tiene ningún sentido Así que necesitan crear una caja Para poder almacenarla Y eso solo significa una cosa ¡Seguir explotando aldeanos! Estoy cansado jefe Para poder almacenar La electricidad Creada por la rueda hidráulica Senku termina Creando unas baterías O bueno Algo parecido a unas Y vaya que almacenan energía Como Kinro y Ginro Ya no tienen que crear energía Con sus manos Tienen muchísimo más tiempo Para poder entrenar A todo esto Ginro y el vegetorio Están impresionadísimos Con el engranaje Es sumamente increíble Como rayos funciona esa cosa Y no, 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 no No solo eso Gracias al engranaje También construyeron un horno Que funciona con energía hidráulica ¡Santo Dios! La energía hidráulica Vino a resolverlo todo Como las cosas Empiezan a avanzar tan Pero que tan bien Senku decide Pasar a crear bombillas Pero es que loco Si es una tarea bien titánica En fin Las semanas fueron pasando Y la aldea Ishigami Seguía progresando y progresando Y luego de tratar Tratar Y tratar Senku, Crumb y el vegetes Al fin crean la bombilla Y como señal de prosperidad Para la aldea Senku ilumina un arbolito Por completo Todos los aldeanos Están fascinadísimos con esto Y mira que casualidad Resulta que hoy Es navidad Y Senku creó El primer arbolito navideño Del mundo Eso fue hermoso Puede ser un condenado explotador Pero Eso fue hermoso De hecho El estar creando bombillas Tiene a Crumb bien emocionado Así que le dice a Senku Que que material necesita Dice que con su bombillita Encontrará lo que sea Así que para mantenerlo ocupado Y que no ande molestando Senku le pide Que vaya por algo de cobre Y Crumb como un perrito Obediente Lo termina haciendo Regresando a lo que nos importa Senku y el vegetes Continúan la creación de celular Pero ahora se están enfrentando Un nuevo problema Si, si, lo se Lo se Todo sale mal, ¿no? Pero esto es ciencia, niños Es decir Se trata de ensayo y error El detalle es El material que están utilizando Al parecer al calentar Se se expande Y termina rompiendo la bombilla Tratan con el cobre Que trajo Krumb Pero es exactamente lo mismo Los filamentos de bambú De la bombilla Se están quemando por completo Y aunque no te lo parezca Este es un reverendísimo problema Kohaku le dice lo lógico Si el problema son los filamentos de bambú ¿Por qué no simplemente lo cambian? ¡Wow! ¡Kohaku! ¡Qué buena idea! ¡No se me había ocurrido! ¡Cielos! ¿Cómo se nota que eres un genio? El condenado problema con tu idea es Que en esta era no existe ningún otro material Que sea tan bueno para hacerlo ¡Ya valió madres! ¿Quién le dice a Senku Que está muy estresado últimamente? Lo mejor para él sería Ir a ver el amanecer Para que se desestrese un poco Y aunque suene como una tontería Senku decide hacerlo Pero cuando el sol estaba a puntito de salir Una roca que tenía su y que en la mano Comienza a brillar como loca Y... ¡Oh, sí, perros! Esta roca lleva por nombre a Xelita Es una roca capaz de resplandecer Debajo de la luz ultravioleta En otras palabras Debajo de la luz del sol Y esto viene de maravilla La Xelita es una gema ultra rara Que se usa en los filamentos modernos De hecho se usa para crear tuxteno Uno de los metales más resistentes Al calor del mundo El único inconveniente Es que no tiene la suficiente cantidad Así que necesitan regresar a esa cueva Y buscar muchísimo más Y la persona que Senku se llevará Para acabar el tuxteno Es Magma Estás bien pellejo Bien pellejo ¿Pero qué cara? ¿Lo estás diciendo en serio? Pero antes de que Magma parte con ellos Gensel hace que le secretea algo ¿Que qué fue lo que le dijo? No tengo ni idea Pero miren nada más La cara de abolicota Que pone este loco Tengo miedo Todos terminan llegando a la cueva Pero Kron está algo desconfiado Ya que ni de chiste Confía en la nevera con patas Y por supuesto No deberían Esa nevera con patas Es un completo traicionero Mob dice que tiene su preocupación Pero no tienen de otra Si quieren extraerle tuxteno Necesitan la fortaleza De este refrigerador con piernas Cielos Pero aún así Zenku Ten cuidado No confías en este rubito diabolicón Mientras iban explorando Se topan con un suelo Que estaba hecho de mica Y tú dirás Eduardo ¿Qué diablos es mica? Pues resulta que la mica Es una de las rocas Más frágiles que existen De hecho es tan frágil Que incluso Se puede romper con las manos Y esa es la razón Por la que hay tantos agujeros En este lugar Pero diablos Magma termina atacando a Zenku Lo sospeché desde un principio Oh Te lo dije Te dije Te dije que no confiaras En ese loco ¿Pero me hiciste caso? No Eduardo está loco Magma termina cayendo en una trampa Pero Zenku lo termina rescatando ¿Pero qué estás haciendo? Suelta a ese cochino bulldozer Grom le dice que carayos está haciendo Magma trató de traicionarlo Y mira que cucarachón Magma le confiesa que es cierto Trató de matar a Zenku Ya que es una completa deshonra para la aldea Que su jefe no sepa cazar Ni tampoco sea capaz de defenderse ¡Pero diablos! El suelo se termina abriendo Y ambos terminan cayendo en el agujero ¡No! 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 Ambos terminan a lo profundo del agujero Y Zenku comienza a pensar en cómo rayos salir de aquí Salir de aquí Salir de aquí ¿Es en serio Zenku? ¡No estarías aquí en un principio si me hubieras hecho caso! ¡Ah no! ¡Espera! ¡Incluso Kron te lo dijo! Kron comienza a rogar agua en el pozo Dice que si lo llena con suficiente agua Será capaz de sacarlos Eso le termina prendiendo el bombillito a Zenku Y le da los materiales a Kron Para crear una bomba de agua Con la bomba inundarán el pozo Y así lograrán salir Pero antes de que el pozo se llenara de agua Zenku habló de tu a tu con Magma Le dijo que en el mundo moderno El fuerte no domina al débil Ni tampoco el débil domina al fuerte En el mundo moderno cada persona tiene un papel que seguir Y listo Es un sistema que funciona perfectamente para todos Y pone a todos y cada uno de nosotros A jugar un papel fundamental Pues... Pues más o menos Magma se termina convenciendo Le dice a Zenku que no sabe cómo funciona la ciencia Pero hasta que logren derrotar a su casa Estarán en tregua Y diablos Le termina sacando del pozo A fin de cuentas los chicos continúan explorando Hasta que se topa con algo interesante Es un enorme depósito de Skarn Así que le piden a Magma que extraiga el material de la roca Pero diablos Aprovechando que Zenku estaba a la espalda Magma le lanza su arma Pero el negativo mi rey No logra darle Zenku le dice que lo supo desde el principio De hecho cuando Magma lo empujó en primer lugar Lo cierto es que no trataba de lastimarlo Trató de salvarlo El detalle es que Magma es demasiado orgulloso Como para admitir que trató de cuidar a Zenku ¿Entonces este infeliz resultó ser buena gente? Ah, no lo sé ¿Cómo que no me lo creo? Luego de excavar el material Los chicos se terminan retirando El detalle es que Magma le pone una venda a los ojos a Zenku Y se lo termina llevando Y si te preguntas por qué diablos hizo esto Pues simple ¿Recuerdan que Gen le susurró algo a Magma? Pues lo cierto es que lo que le dijo era Que cuando regresaran a la aldea le vendaran los ojos a Zenku Resulta que Gen tiene una sorpresita para él Resulta que hoy es 4 de enero Y es el cumpleaños de Zenku Y para agradecerle todo lo que ha estado haciendo Todos los aldeanos trabajaron para hacerle un regalo Y el regalo que le hicieron Fue un telescopio Un telescopio que le permitirá ver las estrellas y los planetas Ese fue un detalle tan hermoso de la aldea Que le dice que es algo un poquito extraño de decir Pero Zenku le parece una persona increíble Si no fuera por él la humanidad No tendrían una sola oportunidad de sobrevivir Dejando el sentimentalismo de lado Zenku dice que para poder crear un celular Necesitan de 4 cosas Turo vacío Plástico Micrófono Y alambre de oro Cuando por fin consigan las 4 Habrán terminado el celular Ahora tienen que tratar a la chelita Para poder sacar el tusteno Y para poder hacerlo Necesitan hacer la polvo Y Magma comienza a hacerse cargo El jefe de la aldea está sorprendido Es la primera vez que ve a Magma Prestando ayuda para algo No sé si eso sea una buena O una mala noticia Ya con las rocas por fin hecha polvo Ahora necesitan calentar el tusteno Para volverle una pasta El enorme detalle es Que la pasta será tratada a unos 1000 grados Para poder derretirla Pero el vidrio no está suficientemente resistente Cuando el vidrio llega a los 1000 grados Se termina derritiendo por completo Así que Zenku le encarga a Kron Crear un envase capaz de resistir 1000 grados Kaseki les confiesa que está algo celoso Desde que él era niño Siempre le encantaron construir Construyó durante toda su vida Porque era lo que más le apasionaba Pero él nunca tuvo un compañero Que compartiera su misma pasión por construir Y Kron le dice que no diga tonterías Él ahora tiene dos compañeros Que sienten la misma pasión por él Y por supuesto que se refiere A Elia Zenku Eso es tan honorable, chico Kron consigue crear un lente Para concentrar el calor y fundir el metal Y para probarlo Kaseki pone varios materiales Para tratar de fundirlos Pero no sirve de nada El problema es que como es pleno invierno El sol tiene menos potencia que de costumbre Así que Kron termina implementando Un horno que funciona con engranajes Para poder fundirlo No puedo creerlo, lo hizo Kron de verdad creó un horno Para fundir el Tuxtenon Y aunque Zenku se asusta Por lo exagerado de la máquina Igual está impresionado Kron realmente logró crear un horno funcional Hacen el debido proceso de fabricación Y oh si perros Consiguen crear un filamento de Tuxteno No contaban con mi astucia Ah, pero la guerra no estaba ganada Todavía les faltaba crear el tubo de vacío Y para poder hacerlo Necesitaban crear una bomba de Jigman Kaseki le dice que es imposible Se ve como algo totalmente imposible de crear Y es aquí cuando Ken termina entrando en acción Ken es una cucarachita tan astuta Que le dice a Kaseki que solo un verdadero artesano Sería capaz de crearlo Eso es jugar sucio Kaseki se termina motivando Y dice que se cagará del tubo de vacío Y para tener quien la ayude Se termina llevando a quien con él Eso te pasa por hablar mentiras En otro asuntito Como Suiki y los demás niños también quieren ayudar Zenku los pone a retrocelos y los de oro Pero hay un pequeño detallito Que no estábamos esperando Lo sé, lo sé Son muchos detalles Pero oigan Yo no escribí esta historia El enorme problema es el frío El hecho de que haga tanto frío Dificulta muchísimo que todos trabajen a su 100% Pero ustedes tranquilos mis nenes Papito Senku termina creando un sistema de calefacción Para todas las casas de la aldea A su madre El Senku es increíble Si se metiera político Que contendría todos los votos En fin Como todos los demás trabajan en las demás partes Se enunciará cago de crear el micrófono Y utilizando los cristales que se quedan pegados a los barriles de vino Y calentándolos con un poquito de sal Termina creando un cristal llamado sal de rochelle Son piedras que casualmente convierten el sonido en electricidad Y si se pega en un megáfono Voila Obtienes un micrófono Todos estuvieron trabajando Super pero que super duro Durante varios días Y luego de un tiepito Oh si Todos consiguieron crear los cuatro materiales Cron crea el plástico Suica los alambres Kaseke el tubo de vacío Y Ruriken el micrófono Santa madre de Dios Lo hicieron Lograron construir un teléfono Y lo consiguieron incluso antes de la primavera Ya con el teléfono creado Todo el mundo dice que es asombroso Pero Suica pregunta algo lógico Si este teléfono se encarga de mandar el mensaje ¿Cómo se supone que Tayo lo reciba? Ahm Si Verán Resulta Que a Senku Se le olvidó por completo ese detalle Oigan Hasta los queridos se pierden la chaveta de vez en cuando Resulta que si quieren comunicarse con Tayo Tienen que crear otro teléfono Para que el chico pueda escucharlos De todos modos es momento de hacer la primera prueba Y para hacerlo lanzan un cable Por todo lo largo del puente Y como las pruebas la harán Kron y Ruri Gino le dice que no sea tonto Es el momento perfecto para decirle a Ruri Todo lo que él siente por ella Y es decir Piénsenlo Serán las primeras palabras que se dirán En el teléfono del nuevo mundo Pero vamos Es Kron Por supuestísimo Que terminó diciendo la tontería Cuando me parece que este chico sea muy listo Dejando a Kron aparte Ruri dice que esa bocina Es demasiado similar a un altavoz Esto llama mucho la atención de Senku Y le pregunta que como rayos Ella sabe lo que es un altavoz Si aún no se han creado Y resulta que la loquita lo sabe Por las 100 historias Según las 100 historias Altavoz era una abeja Que cuando clavaba su aguijón en una tumba Podía imitar la voz de esa persona Y aunque te suene como una completa locura Esto le termina prendiendo el bombillito a Senku La historia en sí no deja nada muy claro ¿Por qué razón su papá contaría esa historia? Y de pronto termina cayendo en cuenta Como altavoz en la historia Clava su aguijón en las tumbas Decide ir a ver la lápida de su padre Y oh cielos Senku tiene una loca teoría Cree que no solo es una lápida Sino que también es una cápsula del tiempo Cuando Senku abre la lápida de su padre Hay un material plateado adentro Se trata de papel aluminio Y cuando Kron lo mete en ácido Para poder disolverlo Consigue sacar un disco Senku dice que no cabe la menor duda Sin duda alguna son las voces de los fundadores Parece ser que dejaron un mensaje Para que ellos puedan escucharlos Es completamente increíble De pronto nos llega un flashback del pasado Viajo ya se terminó topando con una botella La talló y le dijo a los demás Que podrían hacer un disco Y aunque a Shami le parecía una completa tontería Decidió ayudarlo El enorme problema es Que necesitaban de un material muy Pero que es muy duro Para poder tallar el disco con una aguja Y el material que terminaron utilizando Fue diamante Utilizaron el diamante De la sortija de bodas de Daria Y resulta que ese disco Es el mismo disco que tiene Senku y su gente Así que Cebollín se pone manos a la obra Y comienza a fabricar un tocadisco Con lo que tiene a mano Y lo consigue Ginro comienza a girar el disco Y se empieza a escuchar La voz de Viakuya El padre de Senku Y ahí les va perros Su padre le está hablando directamente a Senku Dice que no tiene idea de cuánto tiempo ha pasado Pero si está escuchando esta cinta Es porque sin duda alguna Conseguió salir de la petrificación Y comienza a bromear con Senku Que les digo El Viakuya era un persona a casa Y como los aldeanos nunca habían escuchado música antes Viakuya termina girando su micrófono hasta Lilian Y la loquita comienza a cantarles Los aldeanos están completamente conmovidos Es una canción muy Pero que muy bonita Gracias a la canción de Lilia Todos en la aldea están súper emocionados Y se proponen resucitar A todas las estatuas que están petrificadas Y no solo eso Chrome dice que están más motivados que nunca Para crear el segundo celular Mientras tanto en otro asunto Resulta que Tiger y su rica se encuentran bien Pero no canten victoria perros La condenada primavera está a la vuelta de la esquina Lo que significa que su casa dentro de poco Planea atacar la aldea de Senku Y eso solo significa una cosa Significa Y hasta aquí la primera temporada de Dr. Stone O como a mi me gusta llamarlo Senku el loquito súper inteligente Que le encantaba explotar aldeanos El anime cuenta con una segunda temporada Y si quieren que la traiga al canal Ya saben lo que tienen que hacer Darle como uno salvajes al botón de like Un precio razonable Si el video te gustó déjame un like Suscríbete y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas de ninguna de mis resúmenes Comenta Senku si viste el video hasta el final Y créeme Coméntalo Ya que le doy like y corazón A todos y cada uno de los comentarios Sin nada más que decir Yo fui Eduardo Recuerda que te quiero Que te amo Que te adoro Nos vemos en la próxima